Compañera Marianela Estrada, en la Vega Central, donde están presentando distintos menús, diciocheros y económicos, además junto al Ministro de Agricultura. Mané, ya te vemos en pantalla. Buenos días. Hola, ¿cómo estás Humberto? Muy buenos días. Claro, hay que cuidar el presupuesto. Sabemos que la situación económica de muchas familias no es la óptima, sobre todo ahora en estas fiestas patrias, que uno tiende a gastar un poquito más. La idea es saber cómo podemos hacer rendir este presupuesto, cuáles son los productos que están un poco más baratos, porque la sensación general es que los productos han subido de precio. Estamos acá con el Ministro de Agricultura, que nos va a contar cuáles son las alternativas de menú que tenemos acá para dos o cuatro personas y el presupuesto. Buenos días, Ministro. Buenos días. Bueno, aquí estamos en la Vega Central viendo cómo se desarrolla el mercado, pero aquí tenemos tres menús distintos. Van desde 10.000 pesos a 14.000 pesos para cuatro personas. Este va a ser un 18 más corto en familia, y es por eso que estamos recomendando distintos menús, menús como este que es de sobrecostilla, con un truto de pollo, con longaniza, con papas fritas, ¿no es cierto?, pero lo importante es balancearlo con muchas verduras, con muchas hortalizas. Este que es para dos o cuatro personas de 14.420, es el que tiene carne, es el que es un poquito más caro. Correcto. Este es un poquito más caro porque está la sobrecostilla, que es un tipo de carne un poco de mayor valor, pero la balanceamos con distintas verduras y el valor es bastante razonable si uno cotiza, si uno ve dónde y cuándo y qué puede comprar, ¿no es cierto? Claro, porque por ejemplo acá en este menú hay lechuga a 800, el medio kilo de tomate a 700, han sido más o menos los precios, por ejemplo, en algunos puestos la lechuga hasta 1.000 pesos, ¿puede ir variando? Por eso el llamado que hacemos en el Ministerio de Agricultura es a cotizar. Tenemos esta aplicación que se llama Acuanto, donde usted se informa de todos los productos, de todos los mercados mayoristas, de todo el país, porque tenemos precios que han subido, ¿no es cierto?, como el tomate, está entre 1.500 y 1.800 pesos, otros productos que han bajado de precio, como la zanahoria, también hay que ver el repollo, el brócoli, la coliflor, la papa está a 500 pesos, está a un valor bastante razonable, las empanadas, nos contaba Arturo, que le costó 550 pesos hacer una empanada ayer, ¿no?, y el valor de esta empanada, carne y pollo, muy buena carne, muy buen pollo, ¿no es cierto?, 1.200 pesos. ¿Y el menú más barato es el que tiene pollo? El menú más barato es con truto de pollo, ¿no es cierto?, que también es para 4 personas, con una longaniza, por 10.730 pesos. Entonces, la idea es ir adaptándonos al presupuesto familiar, no gastar más plata de la que tenemos, tampoco entusiasmarse mucho, pero hay que irle buscando el ajuste para ir haciendo un menú a un valor razonable. Claro, ministro, porque una cosa es el presupuesto y otra cosa también es como uno hace las combinaciones. Estamos también acá con Elige Vivir Sano, que nos va a contar cuáles son esas combinaciones correctas. Acá vemos algunas que tal vez no son las más adecuadas. Mira, lo importante es mantener una alimentación lo más equilibrada durante estos tres días. Si vamos a comer carne o pollo, podemos acompañarlos de ensalada. Y como estamos en un proceso, que estamos en una pandemia, es muy importante mantener siempre las porciones que sean individuales, no compartir los cubiertos, los vasos, los platos. Y también otras recomendaciones son, por ejemplo, reducir las porciones, comer una empanada mediana o la mitad de una empanada, preferir siempre las preparaciones al horno por sobre la fritura, cambiar las bebidas azucaradas, los jugos azucarados por el agua, y también, muy importante, evitar los aderezos, cambiarlos, por ejemplo, por un buen y un rico bebre. Muchas gracias, Ministro, muchas gracias también ahí, Alejandra, por comentarnos sobre los precios y también estas combinaciones que podemos hacer para fiestas patrias, adecuarlas al presupuesto. Cotizar es lo más importante, informarse de cuáles son los productos que efectivamente han bajado de precio. No sé si me gustan estos móviles, Marianela, porque me da tanta hambre. Una agüita de boldo tengo acá y aquí están mostrando, miren esos platos, papas fritas con pollo a esta hora de la mañana. Una crueldad de parte de ustedes. Pero es muy temprano. Es verdad, muy temprano, pero aprovecha y hay que tomar desayuno, por supuesto. Gracias y muy buenos días, que estén muy bien. Buen día. 8 de la mañana con 17 minutos.